Tienes toda la razón, Fernando. Siempre debemos de estar así, en familia. Pensé que ya no ibas a venir, Michi. Nunca me hubiera perdido un momento tan importante en tu vida. ¡Salud! 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 ¿Qué pasa? Mira que puedo estar muy generoso contigo. ¿Qué pasa, hija? ¿Estás bien? ¿Te sientes mal? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo a usted la conozco. No, no creo que la conozcas, pero te la presento. Ella es... Alejandra Madrigal. Soy la mamá de Lucía. Mucho gusto.